de la semana pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, con residencia. ¿Tú tienes residencia y estás aquí en el país? Ajá. ¿Qué tiempo tienes aquí en el país? No, no, como dos meses. Como dos meses. ¿Qué tiempo tú duras allá en Estados Unidos? No, un año, dos años. Ok. Entonces, ¿tú vas a entrar a Estados Unidos y vuelves en diciembre para acá? Ajá. ¿Hay problema, líder? Está bien. Gracias. Gracias a ti, mis reyes, por la sintonía. Muy buenos días, a su orden. ¿Sí? ¿De qué parte usted me llama, líder? Este, yo estoy aquí en Santiago y tengo una pregunta para usted. ¿De él, mi hermano? Sí, yo soy ciudadano americano y estoy pidiendo a mis hermanos y me llegó la preavisa antes de la pandemia. Y no, y no me han vuelto a mandar más nada. ¿En qué año tú lo pediste, hermano? En el 2013. Están trabajando en 2007. Aún no te va a llegar más nada por ahora porque faltan seis años para que ellos puedan hacer los seis pasos, mi líder. Ok. Entonces, ¿tenemos que esperar por ahí? Es correcto. Ese caso dura ahora mismo de 14 a 16 años y medio. Ah, pues está bien. Muchas gracias. A usted, mi hermano, están trabajando en 2007 y ellos son 2013. Ahí estamos hablando que faltan seis años para que ya haya una visa disponible para ellos. ¿Buenas? Saludos. Buenos días. Buenos días, Gregory. Hola, ¿de qué parte me llamas? Sí, estoy en Santo Domingo. Adelante, mi amor. Yo tengo un caso. Yo soy pedida por mi madre residente. Yo soy F2P. Ahora bien, mi novio vive allá en Estados Unidos y es residente. Por la situación y los retrasos que hay, ¿qué usted me recomienda actualmente? Que siga con el proceso de mi mamá o me case con mi novio y él me pida. ¿Cuándo su mamá le pidió, mi amor? 2019. 2019. Estamos hablando que ahora el caso suyo tiene tres años, cuatro años va a cumplir. Cuatro, cuatro años. Deje eso así, mi amor, porque una petición de residente esposo, estamos hablando de las mismas. Si él fuera ciudadano, yo le digo, mire, cásase con su novio, dígale a él que la pida porque son 20 meses. Porque una petición de residente esposo ahora mismo anda también de cuatro a cinco años con los atrasos que tienen ellos. ¿De cuántos años más o menos? De cuatro a cinco años. A usted le conviene seguir con la petición suya, mi amor, la que usted tiene. Ah, ok. Gracias a usted, mi reina. Le faltarían ahí dos años para hacer los seis pasos y a partir de ahí, pues el tiempo de atraso serían dos años más, tres máximo. Entonces estamos en las mismas. Saludos, buenas. Buenas. Hola, ¿de qué parte me llamas? De Santiago de los Caballeros. Adelante, mi hermano. Yo soy, a mí me sacaron los seis pasos. Te escucho mal, hermano. Ubica la señal, por favor. Te escucho pésimo. 849, señores, 488-8570. 849-488-8570 y 809-226-3353. Migración al día interactuando con el pueblo. Buenos días. Hola. Buen día, Luis. Buen día, hermano. ¿De qué parte me llamas? De La Vega. Adelante, vegano. Le hice una pregunta. Mi cáncer me lo aprobaron en noviembre, como hace dos años. Sí. Pero, desde el 2022. Al próximo mes me lo cambiaron a IR1. Pero aún, por diciembre, me siguen llegando en el saldo de 60 días, pero no me llega mi cita. ¿Cuándo te cambiaron a IR1, mi líder? En diciembre de 6. Y en la plataforma, hice IR1. IR1 en diciembre. En cualquier momento viene tu cita, hermano. Si eres IR1 de diciembre. Ah, bueno. Está bien, gracias. Estamos a la orden, mi hermano. Recuérdate de algo, que después de que cambian de categoría, después que tú cambiaste de categoría, el tiempo máximo son siete meses. De siete meses abajo, te va a llegar la cita, hermano. Buenas, a su orden. Saludos. Sí, buenas. Dicen. Hola, hermano. ¿De qué parte me llamas? De Valverde, Mao. Adelante, maeño. Mira, tengo una pregunta. Yo tenía visa de paseo y perdí mi pasaporte con la visa, obviamente. Entonces, el proceso hay que hacerlo completamente de cero, como si yo nunca tuviera visa. Pedí visa otra vez. Eso es correcto, hermano. ¿Se le perdió su visa de paseo? Correcto. ¿Cuándo se le perdió la visa? En febrero de este año. ¿En? Febrero. ¿Qué hiciste después de que se perdió? Yo estaba de viaje en Francia. Tomé una carta de ruta para volver al país y saqué mi pasaporte y sacó una cita como si fuera de cero. Perfecto. ¿Usted puso la denuncia en la policía que se le perdió la visa, el pasaporte? Sí, sí. Allá en Francia y aquí cuando llegué. ¿Le notificó a la embajada? También, una carta me hicieron hacer. Exacto. Automáticamente usted reporta y ya esa visa queda eliminada. Tiene que solicitar visa como la primera vez, mi líder. Ah, excelente. Muchas gracias. Sí. La ventaja es que le pueden dar la visa porque si usted le dio buen uso. Buenas. ¿Cómo la pica? Sí, buenas. Dígame, hermano, ¿de qué parte me llamas? ¿Cómo es mi Gaysio? Sí, señora. Su orden. Estamos hablando de las romanas, hermano. Adelante, adelante, romanos. Se puso su programa activo. Gracias, mi rey. A través de usted he hecho mi proceso, pero tuve un problemita ahí. Sí. Yo soy IR1. Sí. Y yo estuve citado del 14. Entonces me dieron 221 ejemplos que quedan con mi pasaporte y que por falta de evidencia. Exacto. ¿No subiste muchas evidencias a la plataforma? Yo subí una certificación de los años que la esposa mía tiene mandándome dinero. Nosotros tenemos ya cuatro años de casado. Subí alguna foto y algunas conversaciones. Muy bien. Una pregunta. El día que te dieron la carta, ¿te dijeron que subiera algo, algún documento o simplemente dice un proceso administrativo? No, el cónsul me dijo que subiera mi evidencia de nuestra relación. ¿La subiste ya? Sí, ayer yo subí, anoche subí el archivo de conversaciones desde el 2019 para acá. Volví a subir más fotos y le subí de nuevo la certificación de envío de dinero. ¿Qué edad tiene ella, hermano? 49 para cumplir. ¿Y usted? 41. ¿Ella vino a la cita? Sí, sí. Bueno. Pues para adelante, mi rey. Yo espero que sí, que le den esa visa, que le manden ese pasaporte avisado. Buenas. Buenas tardes, buenos días. ¿De qué parte me llamas? De aquí, me quiero. Le escucho un poquito mal, adelante. Ok, no, mi pregunta es que este es un programa de 2015. Le escucho más, mi amor, por favor. Marque de nuevo. Buenas. Sí. Dígame. Es un caso de un F-2P. Aprobado en 2015, en marzo de 2015. Sí. Y se agregó un niño en el 2023. Sí. En el 2022. Más o menos, ¿qué tiempo se toma? Porque se puede aprobar los seis pasos. Después de aprobar los seis pasos, hermano, el tiempo que se están tomando ellos son dos años, tres veces, más o menos. Porque se aprobaron el marzo de 2023, lo del niño. Marzo de 2023. Ajá, lo del niño. Esa es la fecha válida, hermano. A partir de ahí que tú vas a contar. Ustedes atrasaron el caso, no debieron agregarlo ahí. Debieron agregarlo el día que fueran a la cita. Ok. ¿Y qué tiempo se toma después de ahí? De dos años a tres meses, mi hermano, más o menos. Es el tiempo. ¿De dos años a tres meses? Dos años y tres meses es el tiempo aproximado. Y otra pregunta. Nosotros tenemos otro niño que nació después de ahí. Entonces, ¿se agregaría ya cuando llegue la cita? El día de la cita. Si lo agrega otra vez, se lo revisan otra vez los seis pasos y te lo aprueban otra vez. Y pierde dos años y tres meses más. Buenas. Buenas. A su orden. Mi caso está aprobado en 2019. Entonces, nosotros nos mandaron una cita atrasada. Y nos mandaron a reprogramar. Y cuando fuimos al consulado, nos dijeron que se quedaron con los pasaportes. Y nos dijeron que teníamos que esperar nuestra fecha de prioridad. ¿Qué mes tú eres, 2019? ¿Qué mes tú eres? De junio 15. El día 15 de junio de 2019. Ahora avanzaron hasta febrero. Debe esperar, mi amor, a que lleguen hasta junio. Ok. Gracias por la sintonía. Buenos días. A su orden. Le escucho. ¿De qué parte me llamas? De dos. Adelante. Mi mamá es hijo 5. Aprobada 26 de mayo. ¿Para cuándo cita? Después del 26 de mayo, estamos hablando más o menos tres meses, más o menos. Ok. Muchas gracias. Ok. Son siete meses después de la aprobación de los seis pasos. Buenas. A su orden. Buenas. Gracias. Dígame, hermano. Le hablo desde San Pedro para una... Dele, dele, mi rey. Cumplo seis meses esperando cita. Soy esposo de Ciudadanos. Te falta un mes más, hermano. ¿Tú eres de febrero? Soy de marzo. Están trabajando febrero, mi rey. Así que entiendo que para el próximo mes o para este mes al final te puede llegar la cita. Ok. Muchas gracias. A usted, mi rey. No han llegado. Los tres de cita no han llegado. No, no han llegado. Buenas. Saludos. Sí, a su orden. Me habla el licenciado López. Le habla Gregorio López. A su orden, mi amor. Hola. Mire, licenciado. Mi nombre es Teresa. Yo lo había dicho anteriormente. Vi ahora que el boletín cambió. Y yo soy F2A 2018. Estaba en un proceso administrativo con la compra en el pulmón. ¿Usted cree que me dan mi pasaporte ahora? Eso es correcto, mami. Ya para usted hay una visa disponible. Eso es así. Después que pasen las nueve semanas, le mandarán su pasaporte licenciado. Dios mediante. Sí, el consulado recibió los resultados el primero de agosto. Pero como el boletín cambió, no dejaron... Ya, viene su visa, mi amor. Ya viene su visa. Gracias, señor. Atención, mucha atención. Todas aquellas personas, señores, que por una razón u otra... Lo que no hizo la práctica... Lo que no hizo nada decir... Lo que no hizo la intención...